Santiago Samoya del Club Israel FC se encuentra con nosotros. Santiago, comentanos cómo estuvo el partido. Fue un poco duro, pero lo pudimos ganar 12 a 0 con mis amigos, que también son muy buenos. Yo metí 5 goles, Marcelo 3 goles, Pollo el mejor arquero. Tiago metió 2 goles, Luis 2 y Tiago Áñez metió 1 gol. Ellos también son buenos, metieron todos los goles, menos el arquero. Muy bien, es un equipo muy completo y muy talentoso. ¿Qué le decís a todos ellos? Que son muy buenos, que quiero seguir con ellos jugando. Comentanos acerca del club, ¿hace cuánto que jugaste en este club? Recién este mes, este año se inscribió acá al Coliseo John Victor. ¿Ya venían entrenando antes o el club nació este año? Nació este año, no entrenamos. ¿Qué planes para este 2019? Ganar el campeonato, sí o sí queremos ganarlo. Muy bien, comentanos Israel, ¿a qué te dedicás? ¿Qué estudiás? ¿Hace cuánto tiempo entrenás? Entreno, desde mis 6 años entreno en el club semillero hasta mis 7. De ahí comencé jugando, me llamaron para la selección Bolívar Inter 22, para que juegue desde mis 8 años 9. Ya voy a cumplir el 30 de marzo. Muy bien Santiago, ¿querés aprovechar para mandar un saludo? Mando un saludo a mi tío, a mi tía y agradecerle a Dios. Muy bien Santiago, muchas gracias. Gracias.